Buenas que tal amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Y el dia de hoy lo que tenemos es a Rayquaza Shiny en las incursiones Vamos por eso Muy bien, antes de empezar quiero indicarte que en este video tenemos sorteo de 10 cajitas Meltan Y tambien tenemos 500 pokemonedas para 5 ganadores En total serian 2500 pokemonedas que se pueden llevar 15 personas Como puedes hacer esto? Suscribirte que esta en el boton de aca debajo Ya sabes que es gratis Y me envias un screenshot de que has compartido este video Y automaticamente tienes una posibilidad de poder llevarte esos grandes premios Y ahora si, vamos con el primer Rayquaza y como es que puedes capturar Y tenemos el primer Rayquaza del dia, asi que vamos a esperar ese tiempo Uy 17, 17, ok le doy, le doy, le doy Ok ya entramos, listo, perfecto Nos falta todavia tiempo asi que les voy explicando como vencerlo Sabemos de que Rayquaza va a ser de 49808 Ojo SCP es muy alto Pero no imposible de vencer Lo segundo, vas a tener que saber que el potenciado es de 2739 Con eso ya sabes que tu Rayquaza es de 100% Hay bicis que tienes el clima viento Cosa que yo no lo tengo por mas que estemos en invierno Los de la playa posiblemente Los que esten cerca de la playa y les salga la incursión de Rayquaza Posiblemente puedan tenerlo ahí Seria de 2191 Para los que no tengan clima viento como yo en estos momentos A que es vulnerable Rayquaza es al tipo roca, dragón, hada y hielo Y resiste también a los de tipo tierra, planta, fuego, bicho, agua y a los de lucha ¿Cuáles son sus mejores counters? Tenemos a Mamus, Wine, Glacium, Weevile, Mewtwo, Articuno y Cloyster Pero los 3 primeros que te acabo de mencionar son los mas fuertes Los ataques con los cuales puede venir es cola dragón, tajo aéreo como su ataque rápido Y los cargados golpe aéreo, poder pasado y enfado Si tu eres de nivel 40 necesitas 2 o 3 y listo No hace falta mas Pero con los pokemon que te acabo de mencionar Los correspondientes y si los tienes también a un buen CP alto Te va a funcionar mucho Ahora si son 4 o 5 por favor No utilicen los ataques de tipo fuego No utilicen tampoco a los de tipo tierra o planta Porque no le van a hacer mucho daño Todos váyanse con hielo Todos los que estén viendo este video Y por favor si tu conoces a ese amigo Que también utiliza otro pokemon que no sean los adecuados Envíale este video para que sepas de una buena vez Que tiene que utilizar los pokemon de tipo hielo Así no gastan sus pases y no esperan en vano Ahora si comenzamos con la incursión Listo lo vencimos Ahora si con la captura Y es de 2128 Ok ok no tenemos clima potenciado Pero esto va a ser grandioso Donde estas Ahí nada mas Quiero acercarte una hermosa foto No me muevo mucho Ok le quito el AR plus Solamente quería verlo Cerramos el circulo Le das click y esperas a que se cierre el circulo Ahí donde esta su cara Justo cuando te ataca Pup Le lanzas Nada mas lo unico que tienes que hacer No me ha salido excelente Pero tiene que salirte excelente Mientras mas cerrado sea el circulo Mas son tus chances para poder quedarse Así como lo acabamos de ver ahora Sabemos que no es 100% Pero vamos por el segundo Para que vean que esto no ha sido una trafa Porque se ha quedado a la primera Así que vamonos por el siguiente Segundo Rayquaza Que tenemos el dia de hoy 49.000 Estamos muy bien Estamos atentos A lo que nos va a salir Super eficaz Estamos perfecto con el super eficaz Como se dan cuenta Como les digo Es mucho mas facil Mas rapido Pues poder vencerlo Asi A base de puros hielos Y esto no nos toma ni mas De que te puedo decir 60 segundos Ni siquiera creo que llega Al tiempo de 200 Osea nos toma Minuto y medio Poder vencerlo Y poder correr A la siguiente incursión Asi que por ese lado Esta muy pero muy facil Y recordandoles tambien Que si quieren tener Y llevarse su cajita Meltan Con sus pokemonedas Como les dije al inicio Desde ya tienen que ir compartiendo este video Enviandome un screenshot Y listo Estas participando El fin de semana Estoy anunciando a los ganadores Son 10 ganadores de cajas Meltan Y 5 personas que se ganan 500 pokemonedas cada uno Si asi estamos Porque ya estamos cerca de los 20.000 Y cuando lleguemos A los 20.000 suscriptores Va a ser un locuro total Listo Lo hemos vencido Ahora vamos a hacerlo Mucho mas tranquilo Mas tranquilo De lo que lo estaba haciendo Muy bien Hemos ganado Ganamos la vallita Uy 13MT cargados Vieron Ok Ahorita lo reviso Lo reviso Me dieron 13MT Nunca me ven Osea Que te lleguen 2 Ya es dificil Pero que te den 3 Es mucho mas loco Todavia No es shiny No importa Pero esta haciendo Mi dia Uff Pero nos vamos acercando Muy bien Nuevamente Le damos Ahi la valla dorada Encerramos el circulo Que esta en su cara Muy bien puesta Nos ataca Y le damos bola curva Y le damos un genial Pero debiamos darle un excelente No lo cerre totalmente Pero aumenta mas tus probabilidades De que pueda llegar Otra vez Valla dorada Ya no se atacó No hay que desesperarse No me desespero No 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 es lo que yo quiero Justo ahi Y Otro genial Listo Debí encerrarlo mucho mas Pero esta atacando mucho Lo que tienen que hacer Es encerrar ese circulo Darle por la curva Y vas a aumentar Tus probabilidades De que este Rayquaza Se pueda quedar Muy bien ahi Justo ahi Donde lo necesito Solamente Necesito el ataque Me espero Ahi Uy Esta mas lejos De lo que esperé Esta mas lejos La anterior vez Cuando salio por primera vez Estaba mucho mas cerca Por eso ya me había acostumbrado A ese tiro Nada mas Lo que mas quieras Ataca Ahi Ahi Esta muy bien Un tiro excelente Esta mas lejos chicos No esta tan cerca Ojo Para los que sean de España Y todavía no les salga Esta un poco mas lejos De lo habitual Si es que ya has jugado Con Rayquaza Esta un poquitito mas lejos De lo normal Listo Espero que me ataque Y Ahi Le di otro genial Porque el circulo No estaba tan cerrado Pero ya me entendieron La idea creo Esa es la forma De poder llevarte A tu segundo Tercer Cuarto Quinto Rayquaza Ahi nada mas Ataca por favor Listo Otro excelente Venga Que me dices Uno Dos Tres Nos llevamos A otro Rayquaza No es shiny Pero vamos a conseguir El tercero Para que puedan ver Y cerciorarse De que esto es 100% confiable Listo Dos mil Quintos Dos mil Ciento sesenta y cinco Nos Nos acercamos Nos acercamos El siguiente Podrá ser 100 No lo se Pero nos acercamos Con tajo aéreo Y enfado Muy bien Nuevo favorito Y nos vamos Por el proximo Rayquaza Como para comprobar Lo que les estaba comentando Tengo 6 MT De ataque Rápido Osea Lo que paso hace rato Fue cierto Que hermoso 6 MT Solamente tenia Pues tres Y ahora me aparece seis No puedo creerlo Que me hayan dado tres Eso si en verdad No me lo esperaba Y ahora nos vamos Por el tercer Rayquaza A ver si es que No podemos llevar El shiny O quizás un 100% De IV Que es lo que me estoy Esperando Se que se va a quedar Ese tercero Por como lo estamos lanzando Como es la técnica Cuáles son los pokémons Que debemos utilizar Para no ser bastantes En la incursión Y así poder tener Un nuevo legendario Se que hay muchas personas Que ya vienen jugando Desde hace tiempo Y ya lo deben tener Pero las personas Que son nuevas Que es lo que tienen que hacer Y sobre todo Que se va a quedar Y no van a perder Ese pasecito Y el único que quizás Puedan tener en el día En van Conforme a los MT Me ha gustado mucho De que me hayan podido dar tres Jamás me habían dado tres No me lo esperaba No se A ti te ha pasado A ti te han dado tres Si es que es así Por favor dejame en los comentarios Si han dado esos tres MT Y ya estoy un par de cuadras De poder llegar al tercero Así que vamos con todo Y vamonos con el último Rayquaza del día Y vamos a bajarlo Así que vamos a hacerlo Esto sumamente rápido Listo Murió 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 Terminamos Hemos ganado Ya está Ahora sí Vámonos con el método de captura Nuevamente a brindarle Esos excelentes que necesita Y estoy en conclillas Y esto cansa un montón Es de 2137 Listo Ya está Vamos a darle rápidamente La bahía doradita Le encerramos el circulito Y que venga nada más Ahora sí Listo Vamos Viene Y ahí está Perfecto Otro tiro excelente Estamos muy bien con la racha De Rayquazas El día de hoy Y Uff Casi Casi se queda Venga otra vez Ahí Bahía dorada Encerramos el círculo Una Que ataque Que ataque Que ataque Por favor Ataca lo más rápido que puedas Listo Ahí No puede ser No No llegué a darle Donde era el punto Que necesitaba Pero bueno La bola curva Sí llegó Y no se queda Obviamente Vamos a darle el tercero Ahí está Y esperamos el ataque Nada más Esperamos el ataque Ahí está Muy bien Le lanzamos Y otro tiro excelente Venga Estamos con la racha Uno No puede ser Vamos Otro 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 Por favor No ataques Ahí Ahí Nada más Ahí Venga Listo Atacó Ahí Y otro tiro excelente Y ahora sí se tiene que quedar Por lo que más quieras Quédate Uno Dos Tres Ya está Listo Nos vamos con Rayquaza atrapado Ya está muy bien Y ya está bonito Sabemos que no es el 100% Hoy me ha dolido estar en cuclillas Tajo aéreo Golpe aéreo Y ya está Qué bonito Rayquaza Nos llevamos 3 de 3 el día de hoy Una travesía enorme Una experiencia enorme Así que el día de mañana Voy a salir a buscar Si o si ese shiny He comprado más basecitos Vamos a llevarnos mucho más Y nada más amigos Hasta aquí el video del día de hoy Estuvo fascinante Ya mañana comenzamos Con todo lo nuevo que tenemos Y ya sabes A compartir este video Para que pueda ser de las personas Que se puede llevar Las 500 Pokémoneras O bien tu cajita meta Vamos a tener un community day Este fin de semana brutalísimo Ahí anuncio Ojo a los ganadores Si es que sale un video Después de esto También puede participar No hay problema No olvides suscribirte Que está en el botón de acá debajo Es sumamente gratis Darle click al botón de suscribirte Y al costado aparece una campanita Le das click también a esa campanita Y así YouTube te va a avisar Todas las veces Que subo un nuevo video También como ya de costumbre Seguirme en mis redes sociales Que te dejo acá debajo En la caja de descripción Puedes seguirme en Facebook Twitter e Instagram también Y me imagino que ya habrás comentado También me imagino Que ya habrás dejado tu me gusta Hasta aquí el video del día de hoy chicos Y este olvido de este video Se despide Yo soy José Du Este es José Du Games Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!